El plan de juego, me parece que con tantos errores que tuvimos, ni siquiera es que pudimos ejecutarlo. Creo que todas las secuencias que quisimos tirar nos salieron mal, nos ensuciaron los primeros racks, se cayó una pelota, hicimos un knock-on, o sea, fue muy complicado. Así que poder responderte a eso es difícil, porque el plan de juego creo que ni siquiera lo pudimos ejecutar. Pero estamos enfocados en mejorar lo que cada uno tiene que hacer dentro de la cancha para que todo salga a la perfección y realmente podamos explotar el plan de juego y todo lo que preparamos durante la semana. Javier, esos errores que marcás, ¿los alcanzan más una falla de los Pumas o algo respecto al planteo de Gales? No, no, es una falla nuestra, de los jugadores, de tener que ir en apoyo y llegar tarde, de tener que pasar la pelota y no pasarla, esas cosas me refiero, ¿no? Son cosas sencillas que veníamos haciendo bien y que este partido quizás a un punto de contacto iba a limpiar un jugador de más, que no tenía que estar ahí, tenía que estar en el otro lado y después te falta un jugador en otra parte y así vas emparchando y la verdad que no podés plantear el juego que entrenás durante toda la semana porque siempre falta alguien. ¿El rendimiento fue un hecho aislado o es algo para preocuparse realmente? No, creo que a cualquiera le puede pasar, no debería, pero nada, tampoco hay que tomarlo como algo tan dramático, por así decirlo, creo que todos sabemos lo que somos y que podemos salir adelante de esto, así que nada, como decía antes, vamos a dejarlo de lado y vamos a meternos 100% de vuelta en este partido para que no pase de vuelta. Guido, la manera de jugar de los Pumas y de los Jaguares es la misma, hay diferencia, ¿dónde están los cambios? Algunas cosas hay como siempre iguales y algunas cosas no, creo que también lo que cambia mucho es el rival, no podés comparar a un rival del hemisferio sur y del super rugby con uno del hemisferio norte, que siendo un seleccionado, creo que varía mucho eso, son otros escenarios los que se presentan totalmente diferentes y nada, sí, por ahí las armas son parecidas, pero las jugadas y otras cosas y los escenarios que se plantean, como te digo, no es lo mismo.